Solo durante esta mañana, los ocho centros de acopio del reciclatón recibieron 700 kilos de periódicos, archivos, libros, libretas, aceite vegetal que llevaron los comercios, vidrios, electrónicos, plásticos duros y pilas alcalinas entregadas por amas de casa. Este mes se abrieron dos puntos más de acopio de reciclables en Puerto Aventuras, explica Vianey Rojas, jefe de divulgación ambiental, e invita a que la población continúe acudiendo. Debido a que el éxito de este programa instaurado desde febrero del 2007 se vigoriza por la participación ciudadana, dijo que con el reciclatón se busca minimizar y salvar residuos para que estos materiales no sean enviados al relleno sanitario. Agregó que durante esta administración se abrieron dos puntos más de acopio y se realiza el primer viernes de cada mes. El próximo reciclatón será el 7 de octubre.